Hola Funkoianos, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho y es que vamos a ver cómo saber el valor aproximado de un Funko Pop o de algún artículo Funko para no ser tan específicos y además también vamos a ver cómo podemos controlar nuestra colección y llevarla al día. Muchos ya las conocéis pero seguro que hay algún otro que no porque no, todo el mundo sabe todo y bueno hasta ahora habían varias páginas web e incluso una de ellas también tenía aplicación móvil en la que podías buscar una figura y te salía dicha figura con su valor aproximado actual. Vale, esto se calcula mediante las ventas de ebay.com, hace una media de todas las ventas que hay y te da el valor actual digamos, ¿no? Vale, pues yo voy a nombrar dos porque hay más pero yo creo que las más importantes o las que más me gustan a mí son dos. Una de ellas se llama Pro... ¡Pah! ¿Qué me pasa en la boca? Pro... ¡Pah! 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 ¡Pah Como os he dicho, en estas podías ver el valor actual, pero no solo eso, también podías ver cuando salieron, la fecha de salida, si son exclusivas de alguna tienda, de alguna convención o incluso si se encuentran en estado vaulted. No me digas que aún no sabes lo que significa vaulted. Pues nada, ve a ver este vídeo, te enteras de lo que es, pero luego vuelves a este. No te olvides de volver a este. Bueno, vamos al lío, os he contado todo esto para poneros un poquito en situación, porque lo importante es esto. Y es que esta Expedia, tanto la página web como la aplicación, han dejado de estar activas. ¿Y por qué? Pues muy fácil, porque Funko la ha comprado y ha lanzado su propia aplicación, que se llama The New Funko App. ¿Por qué este nombre? Pues supongo porque es eso, la nueva aplicación de Funko, y yo creo que en un futuro simplemente se llamará Funko. A secas. La aplicación es totalmente gratuita, si tienes Android, pues te vas a Play Store, y si tienes iOS, pues te vas al App Store ese que hay. Pones Funko, y lo primero que te sale es esa aplicación, y te la descargas, que es totalmente gratuita, como os he dicho, y genial. Bueno, hay diferencia de opiniones, los que ya la han probado. ¿Por qué? Pues una de las causas es que tú, se supone, se supone que puedes importar la colección que ya tenías en esta Expedia, la puedes importar a esta aplicación nueva, o la colección que tenías en la aplicación antigua que había de Funko, pero estaba en versión beta, pero bueno, en definitiva, lo más conocido, lo de esta Expedia, la podías importar a la nueva aplicación. Pero, no todo el mundo ha podido hacerlo, no todo el mundo le ha funcionado, incluido a mí, tampoco me ha funcionado. Entonces, una de las, por decirlo, de los defectos de la aplicación es que ha dado este fallo, entonces, si tienes muchas figuras, y tienes que volver a meterlas todas, pues es una pequeña putadilla, porque si tienes una colección más pequeña, que no quiere decir que sea menos importante, pero bueno, te cuesta menos poner 50 figuras que poner 600, o yo qué sé, por decir. Entonces, ese fallo ha hecho que haya varias opiniones malas, y otras buenas, es un poco tedioso, pero bueno, para mí es un fallo menor, que se puede solucionar, te echas un ratito, una tarde, o vas de poco a poco haciéndolo, que es entretenido también, ¿eh? Luego puede tener algún otro fallo, pero es una aplicación nueva, o sea que vamos a darle un poquito de margen, yo creo que está bien, dentro de lo malo que pueda tener, para mí está bien, pero mejor vamos a ver cómo funciona la aplicación, y ya juzgáis vosotros mismos, así que vamos a verla, va. Bueno, vamos a ver cómo funciona la aplicación, yo utilizo Android, y como os he dicho, pues vamos al Play Store, buscamos Funko, vamos allá, veis que sale, y ahí arriba lo tenéis, The New Funko App, tú le darías a instalar, pero como yo, bueno, instalarla sin miedo, que gratis, yo ya la tengo, le doy a abrir, y vamos a ver cómo funciona, este es el mayor catálogo de Funko que vais a ver, porque es que está todo, no hay solo Funko Pop, si no hay Funko Pop Pez, hay camisetas, hay todo, todas las marcas de Funko, los productos de Funko, están aquí dentro, ¿vale? Vamos a ver, os explico cómo va, aparte de ver, bueno, para qué funciona, pues, como os he dicho, para saber el valor de algún producto, de alguna figura, el valor actual, si no tiene precios, es porque no hay ventas, entonces aún no se puede, no se puede calcular el precio, pero bueno, sirve para eso, además para llevar tu colección al día, de tener controladas todas las figuras que tienes, y las que quieres, ¿vale? Vamos a empezar, lo primero que te sale es la pantalla de Home, que es la pantalla principal, donde se va subiendo, va, yo creo que al día, al momento, prácticamente, todo lo nuevo, ¿veis? Aquí está todo lo de Star Wars de la convención esta que se va a celebrar en abril, que ya lo ha anunciado Funko, pues, ya está puesto aquí, o sea que va siendo prácticamente, no sé si instantáneo, pero muy rápido, ¿vale? Ahora, ¿queremos una figura para añadir a nuestros favoritos en futuras compras? Pues aquí, ¿veis? Le damos al corazón, y se añade a la wishlist, a nuestros favoritos, pero en cambio, si nos ha llegado alguna figura, pues le daríamos a lo que es la copa, al ladito, ¿no? Esto es muy fácil, eso sería para añadirlo a nuestra colección. Vamos a la siguiente pestaña, aquí tenemos la de Search, y buscamos, pues, yo que sé, típico, ¿no? Full, le damos caña, pues, aquí vemos, vamos a ver, vamos a ver, alguna figurita así que tenga yo, y entramos un poquito más, ¿veis? Yo ya la tengo con la copa esta, o sea que ya la tengo en mi colección, le damos, esta es baratita, esta aquí lo pone en dólares, no he investigado si puede cambiar en euros, en las otras aplicaciones sí, pero bueno, yo lo dejo en dólares, aquí tenemos que tiene un precio de 8 dólares, también vemos que su fecha de salida es en el 2015, que está disponible, etcétera, etcétera. Aquí, desde aquí dentro, también podemos añadirlo a la colección o a la lista de favoritos, y como veis aquí, que pone PPG, o si nos vamos aquí abajo, que se vea bien, PopPrice Guiden, y es que esta aplicación funciona con, digamos, la base de datos de PopPrice Guiden, saca los precios de la página esa, que es, digamos, la más fiable, o sea que, genial, funciona con eso, por eso esa página aún está activa. Siguiente punto, podemos buscar, añadirlo, o a la lista o tal, pero luego tenemos la camarita, vamos a ver la camarita, ¿para qué sirve la camarita? Pues para escanear un código, vamos allá, lo coge enseguida, como veis, tengo aquí la figura de Flash, y lo ha cogido muy rápido, también os digo que hay otras veces que el código no lo coge, pero prácticamente no me ha fallado muchas, un par de veces o tres, así que nada, yo lo escanearía y lo añadiría a mi colección, porque si lo tengo escaneado es porque lo tengo en mi colección, entonces lo quieren añadir a mi lista, no a mis favoritos, ¿no? Eso está claro. Bueno, pues esas son las dos formas de búsqueda y para añadir a la colección. Ahora, la siguiente pantalla es Discover, aquí está todo bien ordenado, ¿eh? Lo primero que tenemos es por categorías, animación, todos los artículos de Funko, videojuegos, héroes, películas, tal, 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 que entramos en uno, mira, entraríamos en héroes, y nos sale todo lo que hay de DC, porque la línea héroes es de DC, entonces nos saldrían todos los artículos, tanto Funko Pop, como Rock Candy, como Five Star, como todo lo que haya, camisetas o lo que sea, ¿vale? La siguiente, vamos atrás, aquí tenemos por producto, aquí tenemos todos los productos de Funko, Five Star, Action Figures, tal, 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 por aquí iríamos a Pops, Vinyl, aquí estaría todo, entrarías a uno, y lo mismo, todos los artículos que existen hasta el momento. Vamos allá, ponemos para atrás, y ahora exclusivas, ya sea por tiendas, ya sea por convención, aquí los tenemos también bien ordenaditos, le damos a una, y ahí nos salen. Vamos para atrás, si es que esto, esto está facilísimo. Luego ya ponen licencias o marcas, como quieras llamarlo, ¿esto va ordenado alfabéticamente? Pues vamos a ver, entramos en la A, y aquí tenemos por ejemplo el Equipo A, veis aquí están todas las figuras que existen, si es que es pan comido, y esto me ha gustado mucho, esto por año, aquí podemos ver desde el año 1998, casi nada, hasta el 2019, todos los artículos que hay, es que está genial. Y ya por último, por característica, esto es muy bueno, porque podemos diferenciar entre los Chase, los 8-bit, los metalizados, que a mí me encantan, o sea, le daríamos aquí, metalizados, y está todo lo que tiene acabado metalizado. Esto sí que me ha parecido, estas dos las del año y estas me han parecido geniales. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Ya está, ya estaría, ya no hay nada más. Ahora pasaríamos, como se supone que hayamos añadido a nuestra colección todas las figuras que queremos, pues iríamos a colección, y aquí está el valor de mi colección, en dólares, y el número de figuras que tengo. No está actualizado porque sabéis que tengo más, pero es que claro, da pereza cuando hay tantas, entonces poco a poco, como las tengo en diferentes sitios, pues ahí está. Y nada, aquí tendría todas mis figuras que he ido añadiendo, y están ordenadas al Tum Tum, pero bueno, las puedes ordenar por precio más alto, precio más bajo, en orden alfabético, pues en varias formas, los, vamos a ver, esto de aquí, los más antiguos, que serían estos, básicamente es eso. Pero aquí tienes todos los que tú tienes en tu colección. Y ya por último, nos vamos aquí, Whitley's, y es los favoritos, como veis, el que acabo de añadir antes, y Charmander, que me encanta. Estos son todos los que quiero para un futuro, que fijaros lo que sube, casi nada, total, y eso que no he puesto todos. Pero bueno, esto sería la aplicación, a mí me ha encantado, yo creo que está genial probarla, porque además se acaba de actualizar ahora mismo, y habrán arreglado algunas cositas, así que probarlas y juzgarlas vosotros mismos, que seguro que os gusta. Bueno, pues así funciona, ¿qué os ha parecido? Yo la veo bastante bien. También os digo que hay una cosita que tenía estas pedidas, que podías compartir tu colección o tu lista de los buscados o favoritos, incluso podías seguir a otros usuarios de la aplicación, y eso de momento, y te podían seguir obviamente, y eso de momento en esta no hay manera de hacerlo, pero ha prometido Funko que lo irá implementando poco a poco, así que yo creo que es algo bastante interesante, pues eso, tener, digamos, varios amigos y saber sus colecciones, me parece algo chulo, no sé, a mí me parece bien. Y en general, mi opinión sobre la aplicación para mí es bastante buena, los que digan que no es buena, pues tendrá sus opiniones, pero yo para lo que es, me parece una muy buena aplicación, ya os lo digo. Eso sí, como habéis visto, no solo hay artículos Funko Pop, hay camisetas, hay Funko Pop Pez, hay todo lo que existe, todas las figuras que tiene Funko y que tuvo en su momento están aquí, en el catálogo este, y yo recomiendo que si tú tienes varias cositas de Funko, que te crees, dos cuentas, que una sea solo para Funko Pop, para ver todos los que tienes, tenerlos ahí bien puestos, su valor y tal, y luego te crees otra cuenta aparte para poner tus camisetas, pues tus otros artículos de Funko, que no le damos tanta importancia. Es una recomendación, si quieres tenerlo todo en uno, pues allá tú, pero yo lo tengo en dos, yo tengo la principal y luego la otra que voy metiendo mis cosillas poco a poco. Nada, dejadme en los comentarios que os ha parecido la aplicación, si la habéis probado, si la vais a probar, si os ha gustado, si habéis una castaña, decídmelo y aparte, pues también de paso, si os ha gustado el vídeo, que, bueno, comentáis también, que para eso está ahí, puedes escribir gratuitamente, ¿no? Y nada, ya poco me queda más que deciros, yo os invito a que nos sigáis por el canal de Telegram, Funko Nenos al Día, las redes sociales, que se llaman como el canal, aparte, que te suscribas, que te suscribas, que es gratis también, y le dais a la campanita si estás informado y YouTube te va mandando mis vídeos poco a poco, o todo de golpe, o cuando lo vayas subiendo, lo más normal, ¿no? Pero bueno, nada más, eso sería todo. Ahora os recuerdo que no hacer nada es difícil porque nunca sabes cuándo vas a acabar. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!